¡Joder! ¡Que se calle que guía! ¡Qué chapa! ¡Qué pesada, eh! No, pues si voy como vosotros, que parecéis unas monjas de clausura ¡Porca, vete más suave, porfa! Seguro que es este el camino por donde tenemos que ir ¡Claro, hombre! Este camino me parece de puta madre Me duele el estómago Me duele, me duele ¿Cómo que te duele, hombre? ¡Que no comas nada antes de salir! ¡Eh! A ver si me va a tirar la puta en la cabeza ¡Que se está mareando! ¡Dale una bolsa! ¡Dale una bolsa de plástico o algo! ¡No voy a darse una hostia! ¡Párate ya la hostia! ¡Se está mareando! ¡Miquel, respira hondo! ¡Acelera un poco más! ¡Corre la ventana! ¡Abre la ventana! ¡Muy lento! ¡Uy, que va a ser! ¡Acelera un poco más! ¡Que ya hemos llegado! ¡Estoy mareado! ¡Uy, está más lejos de lo que pensaba! ¡Usted lo llevó en media hora! ¡No me extraña! ¡Conduciendo gorca! ¿A ti qué haces pasar, chaval? ¡Me conduzco de puta madre! ¡Guau! ¡Vaya casa! ¡Eh! ¡Venga, muy bonita! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Vaya casa! ¡Vaya casa! ¡Puesıyla bauta, bien! ¡Bueno, bien! ¡Lo siento! ¡Téatro trasero! ¡Muy bien, mi madre! ¡Dérial! ¡Cuidado que te vienes! que vamos a pasar un fin de semana de puta madre ¿Qué es la que está echando por ahí? Joder, como tú, ¿la ves esto? Pásamela, chaval, por favor. ¿Mañana qué vamos a hacer? Mañana iremos a pescar. ¡Qué bien! Sí, y madrugaremos mucho si es que... todos pronto a la cama, ¿eh? Y no quiero que os vayáis bebiendo vino, porque vais a estar muy cabezones. Y a ver si estás puñetando. ¿Qué, Miquel, vamos a dar unos relámpagos, o qué? Vete tú. Yo prefiero cenar. Ay, me dan miedo los relámpagos. ¿Te dan miedo los relámpagos? A mí también, yo no puedo ni mirarlo. Bueno, pues a mí me parece un fenómeno fascinante. Es un reor de la naturaleza. Además, no hay nada que temer. Aquí estamos protegidos frente a los rayos. Sí. Porque esta casa tiene para rayos, ¿no? Bueno, eso creo. Qué miedo. Yo de verdad, los días que hay tormenta me lo paso fatal. Mi compañera de piso sale al balcón y los mira tranquilamente. Y yo no, yo me meto debajo de las mantas y no quiero saber nada del mundo. Sí, me dan miedo desde pequeña. Cada uno tiene sus fobias. Sí, eso... Si no es nada más que una luz que sale del cielo. Te corrijo, no es una luz que sale del cielo. Sino un resplandor producido por una descarga eléctrica. Pues lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Y qué? ¿Todavía sigues viviendo con esa chica? ¿Cómo se llamaba? ¿Felicia? ¿Alicia? ¿O cómo es? Patricia, no la soporto. Ni ella tampoco me soporta a mí, ¿eh? Hace ya dos años que vivimos juntas y yo no sé cuándo va a acabar esto. Porque de verdad, tengo unas ganas de acabar la carrera, de encontrar piso y vivir sola. Vamos. Necesito independencia. No puedo estar toda la vida atada a esa patricia. ¿No comes carne? ¿No te lo has hecho vegetariano? Tío, déjate, déjate de comer carne. Que es que, desde que trabajo en la carne, estoy hasta las narices de ver filetes ensangrentados por todas partes. Y que las viejas me piden que deshuesen los filetes por no sé qué enfermedad de Jaco, que yo qué sé qué eres. Pero bueno, tranqui, sé que no me he hecho vegetariano, porque a mí eso de matar a unos pobres animalitos y por no matarlos no comer carne me parece una gilipollez. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué os lleváis tan mal? Por mil cosas. Mira, de verdad. Si pongo la música alta, se molesta. Si fumo, se molesta. Que tengo que salir al balcón a fumar y estoy en mi propia casa. O sea, y si quiero hacer algún trabajo sobre el viento para presentarlo en clase, me dice que lo pongo todo perdido de pintura. Bueno, en eso tiene un poco de razón. Pero hija, estoy trabajando. Mira, si la conociérais, estaríais de acuerdo conmigo en que es insoportable. Ya, pero es que tú también lo que tienes que hacer es hacer menos piras, estudiar más y así ya vas a poder acabar la carrera antes. Es que si no, no vas a poder perder de vista esa Alicia. Patricia. Hija, igual tienes razón, no lo sé. Pero sin embargo, hoy no vas a comer carne. Y dale con lo de no voy a comer carne. Es que no me he dado la gana y no voy a comer carne. No le des más vueltas, tío. Bueno, bueno, que me recordáis estos matones del Pulp Fiction, no sabes, cuando están diciendo hamburguesas y chorradas de esas. ¿Tú me has visto cada matón o qué? Pero un comentario, tío. O sea, a mí me gustan mucho las hamburguesas. Claro. El Miedica de los Relámpagos. ¿Y tú qué tal, Sayo, en el periódico? Hola, bien. Estoy encantadísima. Qué bien. Bueno, de momento solo redacto pequeñas noticias de sucesos y cosas así, como cabe empezar. Pero bueno, tengo unas ilusiones. Joder. Tú llegarás lejos, tía. Ya lo creo. ¿Queréis que os cuente una historia de estas de miedo? ¡Eh, sí, sí! ¡Venga, cuéntala! ¿A que tenemos un rato? No, Gordo, no. De verdad que ya sabes que ese tipo de historias no me gustan. Joder, tío. Ya sabes que luego tengo pesadilla. Bueno, ¿a qué? ¿La cuento o no? No. Sí, Gordo, cuéntala. Pero es mejor que a la luz de las luces y pongamos las velas. Porque así es más inquietante. Sí, hombre. Voy por las velas. Pero que no, tranquila, no. Así está bien. Bien, pues este era un señor mayor que iba todas las tardes a pasear por un bosque. Sin embargo, un día se le hizo tarde y quedó perdido entre los árboles. De repente, de la nada, apareció un ovni que lo obtuvo. Por un tiempo, la gente le dio por desaparecido. Sin embargo, tres años más tarde, encontraron al tío completamente desnudo debajo de un árbol totalmente desconocido. No parecía él. Y cuando abre el microondas, adivina el que había adentro. Ahí estaba el gato que tan desesperadamente había estado buscando. Con la piel quemada y los ojos derretidos por el carro. Y le cortó los brazos con una motosierra. Así que ya no quedaba más que un cuerpo con cabeza. Entonces, se acercó a él para verse un respirado. Y este le mordió del cuello sacándole las venas. ¡Ah, qué asco! ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime. ¿Es a mí? ¿Entonces el que démonos le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién, brillitas, te crees que estás hablando? Ah, sí, ¿eh? Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.